Música Música Venid los que queráis, con una mierda os comeréis contra mi Dan Takana, harto porros y el Aramis Fuster Bitch, shit Un arma de fuego y fuera de juego Y más feita en la entrepierna para que me comáis mejor los huevos Fuck the shit, I'm gonna kill this bitch Some crazy motherfuckers start to stopping me Only one can shock your love Street Swift, fuck you bitch Now get out the fear So fuck the shit, I'm gonna kill this bitch Some crazy motherfuckers start to stopping me Only one can shock your love Street Swift, fuck you bitch Now get out the fear Soy el prestidico que está de vicio Te ofrezco barato servicio Yo escojo el alcohol, la droga y tu lugar, edificio No es ficticio, es un negocio aparentemente sucio Me oficio, pero es que tengo más picia Que los lemmings a saltar por precipicios Cocio, siempre que puedo, puedo parecerte un cabrón Quieres juego de tigre, prefieres humo de león La saco y sin ninguna contemplación Contémplame en acción Te mola hacer balcón, impuesto es follar en el balcón Mira, imagínate a Shakira bailándome en bolas En la playa, el guaca cuaca Yo tiro en una maca, echándome un maca Escuchando por los cascos a Dukan Estaca No daría una mierda por el beso de la flaca Y di caga que se coma una caca De vacaciones en Tabarca Y se meta en el culo una traca Se los deje como una carraca Perraca, apúntate un cerito muy rico Especial dedicación a las muchachas Que me caen bien en los garitos No sé si darte un hueso o una hostia en la boca Perra, si fueras gente decente conmigo No tendrías guerra Me representa la gente de buen rollo El cogollo, los culos de pollo Las sonrisas de las chicas cuando las invito a un bollo Solo soy un hijoputa con quien se lo merece No reces, gilipolleces Saco el truco de los panes y los peces hasta 50 veces Pero tío, ¿por qué no nos haces un tema bonito? Está más pa'lante, tontita Ambas cosas necesitas Y la que más te guste te la dedico Abre esa boquita, un besito Y es que puedo ser maquete Sin montarte el numerito Yo, en mi último viaje Me deshice del nudo en la tripa Y camareras que me flipan Sin mi especificar Bonita, de fiesta hasta el amanecer Solo necesitas saber Que su forma de ser hace que me derrita Y piquita Si vienes de putita Tu estúpida es birrita Estás más soba' que la puta la monachita Y cada vez que canto se te mita En el oído te pita Buscas la mina de oro Pero solo te doy la pepita Y la gente que me conoce Saben de qué palo voy Hoy por hoy lo he visto Aquí estoy Diferente estilo de vida Pero me sigo quejando Sonia Monrace Y el que sube Lo clube con las nubes Sin fume Lo que fume Siempre se mantiene bien Soy crema de la tren Con una mirada Te salto sostén ¿Quieres fuego? Ven Pero entrégate al cien por cien Una noche es una noche Y podemos montándolo bien Pero prefiero que das debut en contigo Y que lo repitamos Esto es más de amanecer Y es que el placer de complacerte Es mío Con un hielo en tu ombligo Me obligo a hacerte feliz Con mi sinceridad aplastante Lo que digo No me llames folla amigo No, que eso me suena muy mal Folla conmigo esta noche Y mañana nos volvemos a llamar Fuck that shit I'm gonna kill this bitch Some crazy motherfucker Starts to stoppin' me Only one can shut it up Street thrift Fuck you bitch Now get out of here Fuck you bitch 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 Gracias.